Según el portavoz del PSOE, el incremento de la presión fiscal en el recibo del alcantarillado será del 83%. David Valadez aseguró que la tasa por consumo pasará de 17 a 18 céntimos de euro, mientras que la de servicio subirá de los 2,10 euros actuales a 2,21. En cuanto a la cuota de enganche, el precio subirá de 61 euros por vivienda a 110. Los socialistas han anunciado que votarán en contra de esta propuesta en la próxima sesión plenaria y han acusado al Partido Popular de incumplir sus promesas electorales. Cuando anunciaron que no subirían los impuestos. En definitiva, el Partido Popular de Cepona incrementa de una manera bestial la presión fiscal sobre los ciudadanos en un concepto, el del alcantarillado, por el que incluso ha llegado a manifestarse en la calle y que prometieron que iba a desaparecer. No solo no lo suprimen, sino que lo incrementan de una manera disparatada. El PSOE aboga porque el Ayuntamiento gestione directamente este servicio con la colaboración de otras instituciones como ACOSOL. Los socialistas anunciaron que durante el próximo año, el Ayuntamiento tiene previsto conectar al saneamiento 425 viviendas y recepcionar el 10% de las urbanizaciones del Extraradio, lo que reportará a la concesionaria unos ingresos de más de 902.000 euros. ¡Gracias!